Lo hacen por rutina los abogados de aquí, ya ven cómo son los abogados, se nos acaba el plazo. Nada más dicen ya que no se transmita, quiten de las redes esos mensajes, entonces Jesús lo que hace es que los baja y ya, muchísimos, no, 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 si es como la Santa Inquisición.